La Iglesia Católica podría abrirse a recuperar la figura del aragonés Pedro Martínez de Luna, considerado por la institución como antipapa y hereje. Igual que a él, el poder espiritual ha dado la espalda a otros aragoneses, fuertes personalidades que se enfrentaron a lo más sagrado por defender sus ideas, su nombre o su trabajo. Excomulgados, malditos, herejes y cismáticos que han aportado a la historia mucho más que un conflicto con Dios. Mucho más que la cárcel o la muerte, nuestros antepasados temían la condena eterna. El poder espiritual era el más importante, el más influyente. Hubo en Aragón reyes, papas, científicos, estudiosos, religiosos, hombres y mujeres, a quienes la representación de Dios en la Tierra decidió dar la espalda. Excomulgados, heréticos y cismáticos fueron los adjetivos de unas condenas que se prolongan ya durante siglos. Aunque la mayor ha sido el silencio. ¿Quiénes son y qué hicieron estos aragoneses malditos? Dicen que Trasmoz es el único pueblo excomulgado de España. En 1255, un conflicto con el vecino monasterio de Beruela por una zona en la que cortar leña pudo unirse a las quejas por brujería que recibía el abad. Pidió al obispo de Tarazona que excomulgara todo el pueblo. Tres siglos después, los problemas entre Trasmoz y el monasterio de Beruela continuaban. En 1511, Pedro Manuel de Urrea, señor de Trasmoz, se enfrenta al abad por el agua. Urrea eleva la situación a las cortes de Aragón que le dan la razón. El abad, contrariado, lleva a cabo un ritual para maldecir a Pedro Manuel. Invocan en la iglesia de Beruela el salmo 109, que es el salmo de la maldición. Y hacen toda una escenografía eclesiástica para maldecir al pueblo de Trasmoz y sobre todo al que le ha liado, que es al señor de Trasmoz, a Pedro Manuel de Urrea. Resultado de eso, una vez que te ha maldecido la iglesia, ya todos los que están contra ti tienen a la iglesia de su parte. Hasta las ciudades santas de Roma y luego a Jerusalén y Santiago de Compostela empujó la maldición a Pedro Manuel de Urrea. Hizo una peregrinación de casi dos años para expiar sus pecados. Con ella, escribió un libro que fue prohibido por la Inquisición. Un ejemplar sobrevivió en Francia y por casualidad lo encontró Enrique Galé hace unos años. Su texto revela una gran calidad literaria que no se ha podido estudiar hasta ahora. Las primeras obras de teatro escritas por un aragonés en castellano son de Pedro Manuel de Urrea. Y ahora tenemos el mejor libro de viajes que se ha escrito en Aragón en toda la historia. Y no lo conocíamos. La peregrinación se puede codear tranquilamente con Garcilaso y con Manrique. Mientras, en Trasmoz la vida continuó. Los ritos en su iglesia siguieron con normalidad. Las huellas de la excomunión y la maldición se perdieron en el tiempo. Se han recuperado recientemente por investigadores. Bueno, la excomunión realmente sería más fácil de levantar. Más difícil sería la maldición, que ahí tendría que intervenir el Papa. De momento creemos que ser el único en algo para que lo vas a quitar. En 1509 nació en Villanueva de Sigena Miguel Servet. De aquí salió para estudiar en Francia. Teólogo y científico, desarrolló su vida en una Europa donde acababan de aparecer los protestantes. Ya con su primer libro, Contra el dogma de la Trinidad, el arzobispo de Zaragoza pide la intervención inmediata de la Inquisición por herejía. No solamente acababas en la cárcel, acababas en prisión, podías ser condenado a larguísimos años de condena e incluso en algunos casos a pena de muerte. También significaba ser separado de la salvación eterna, es decir, arder eternamente en el fuego del infierno. Por tanto, ser hereje era una de las condenas terribles, las más terribles que había en aquel tiempo. La excomunión también puede convertirse en un instrumento político para satisfacer unas necesidades que se considera que a través de la excomunión se pueden alcanzar. Se pueden excomulgar reyes, por ejemplo, se pueden excomulgar grandes hombres, la nobleza. La Iglesia Católica le excomulgó y luego también los calvinistas. Ellos le detienen en Ginebra en 1553 y lo condenan a muerte. Se queman sus obras y se silencia su figura. O se manipula. Él descubrió la circulación pulmonar de la sangre, pero no fue condenado por eso. Fue condenado por ser un libre pensador y, sobre todo, por criticar un dogma fundamental del catolicismo, del cristianismo, como era el dogma de la Trinidad. Servet fue un gran pensador para la modernidad. Su asesinato abrió el debate de la necesidad de la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. Las corrientes protestantes llegaron también a Zaragoza. Miembros del aseo y del estudio general de la ciudad estuvieron implicados en este asunto. La Inquisición se asentó en la aljafería. Eran frecuentes aquí sus juicios con decenas de condenados. En la segunda mitad del siglo XVI se llegan a contabilizar más de 150 personas excomulgadas. Aquí hay que citar a figuras que están estudiándose ahora, como Miguel de Monterde, que es un racionero de mensa del aseo, que es una de las figuras muy significativas, sobre todo porque tiene contactos con exiliados protestantes españoles por toda Europa. Pero también hay otros grupos en Aragón que se señalan que al menos había esa efervescencia. Por ejemplo, hay núcleos en un castillo, en Biel, en Calatayú e incluso en Onaspe. Fue uno de los más importantes intelectuales europeos del siglo XVII, pero pocos le conocen. Otro Miguel, Miguel de Molinos, nació en Muniesa, se formó teológicamente en Valencia y sus dotes como buen predicador le llevaron a Roma. Era un guía espiritual de la corte romana cuando esta ciudad era el centro del conocimiento y la fe. Con la reina de Suecia, la reina Cristina, pues tuvo una amistad y un intercambio epistolar importante. Con el Papa Inocencio XI, con muchos cardenales, de hecho estuvieron a punto de nombrarlo cardenal. En un momento determinado decide escribir una obra que es la guía espiritual y es un libro que en 15 años tuvo 20 ediciones y además fue traducido a todos los idiomas de Europa. O sea, realmente fue lo que llamaríamos hoy un bensel. Su gran influencia en nobles y reyes y ciertos intereses políticos hicieron que se le quisiera barrer de la esfera pública. Su guía espiritual le llevó a las puertas de la excomunión, pero pidió perdón. Reconoció sus errores, pero claro, lo que no le dicen es que previamente había pasado por los calabozos de la Inquisición y lógicamente los elementos de tortura que allí tenían, pues según dudas, ayudaron mucho a que Miguel de Molina y dijeron pues vale, reconozco mis errores. Manuel Liarte es párroco del Actur. Se formó en los 60 en el antiguo seminario de Zaragoza. Aquí conoció a casi todos los compañeros con los que protagonizó el caso Favara. En 1974, el arzobispo de Zaragoza destituyó al cura de Favara, acusándolo de llevar el marxismo a la catequesis. Otros 30 sacerdotes se solidarizaron con él y dimitieron, entre ellos Manuel, en ese momento cura de Cretas. La noticia causó un gran escándalo. Es la que se lió, efectivamente. Hombre, yo tenía entonces un amigo mío periodista en Madrid, y dice, hay tantas páginas escritas de vuestro caso como del Watergate. Si me hubieran excomulgado, pues prácticamente sería cura, pero no podría ejercer. O sea, no puedes presidir sacramentos, ni recibirlos, ni darlo. Tú dejas de hacer misa, dejas de tener ningún papel como cura. Finalmente la situación se recondujo. Algunos sacerdotes volvieron a sus parroquias, otros colgaron los hábitos. No doblegaron a la Iglesia Nacional Católica como pretendían, pero de sus catequesis nació el sindicato agrario Uaga, y formaron a muchos líderes políticos y sociales del Aragón de la Transición. De la Edad Media a nuestros días, estos casos de excomunión o herejía en Aragón parecen tener algunos ingredientes comunes. Yo no sé qué tiene esta tierra, qué tiene Aragón, pero hay algo que une a Aragón desde por lo menos el siglo XII, que es el derecho. Y efectivamente, dentro de Aragón, en los siglos medievales, modernos y contemporáneos, han aparecido una gran cantidad de figuras heterodoxas. No tanto heréticas que también, pero sobre todo heterodoxas. Hombres, mujeres, que se han caracterizado por contravenir eso que llamamos el orden establecido. La condenación de la memoria, es decir, es condenar a que no exista memoria de él, es la manera que tienen de destruir y de quitar sus imágenes, no difundir sus libros, etc. Se abren ahora oportunidades para limpiar los nombres de estos aragoneses, o cuando menos para romper su sentencia de olvido, si nos acercamos a conocerlos. ¡Gracias!